Sigue a tus boxeadores favoritos, vive la emoción del ring desde tu celular. Rounds en la categoría de los pesos, Mini Mosca. La 101 libras, los 46 kilogramos. Ya se acerca este cuadrilátero, la mujer que atacará desde la esquina azul. Cuenta con 14 peleas en el ámbito profesional y 22 años de edad. Con un récord de 7 triunfos, todos ellos por la vía de la decisión. 6 derrotas y un empate. 1'52 de estatura del gimnasio Zorrita Luna de Atizapán de Zaragoza, México. Demos la bienvenida a Tania Lafinita García. Ya se acerca este cuadrilátero, una mujer que ha alcanzado la gloria del boxeo en la división de los pesos, Mini Mosca. Su nombre es sinónimo de competitividad y excelencia boxística. Procedente de una familia de boxeadores con 31 años de edad y un récord profesional de 20 triunfos. 7 de ellos por knockout, 3 derrotas y 2 empates. De Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Demos la bienvenida a Silvia Laguerrerito Torre. Ahí está la presentación estelar en la voz de Toño Rosique. Así que todo listo para arrancar con esta primera contienda. Apareciendo Silvia Torres, la guerrerita. La recordamos como una pelea de gran técnica. Me encanta, me encanta verla pelear, Rodo. O sea, a todos nos encanta verla pelear porque nos han regalado, nos ha regalado noches inolvidables. De boxeo femenino hablamos, señores, muchos creen que empezó hace 4 o 5 años y el boxeo femenino ha dejado huella desde 1726. Les estoy hablando de 296 años. Elizabeth Wilkinson se llamaba la primera boxeadora. Últimas indicaciones por parte de las esquinas para las boxeadoras que aquí estamos a punto de arrancar con esta gala que tenemos a través de Box Azteca. Así que ya las instrucciones dadas por Abigail Pérez afinando los últimos detalles. Ahí la zorrita, hombre importantísimo en la historia del boxeo mexicano. Suena ya la campana. Peleadoras a intercambiar golpes. Aquí las tenemos, las podemos identificar fácilmente. Silvia Laguerrerita Torres vistiendo el terno en color verde esmeralda. Mientras que su rival, su adversaria Tania García vistiendo el terno en blanco y gris. Con calma, con tranquilidad iniciando la contienda. Lo están pensando mucho. Gran campeón mexicano. Bueno, sí, es el round de estudio mi querido Rodo. Como siempre, qué raro ver en las mujeres el round de estudio porque siempre salen a darlo todo. No te piden permiso para soltar golpes, no te avisan y vámonos. Viene la primera combinación con mucha calma. Arrancando entonces esta contienda. Silvia Guerrerita Torres desmaya ligeramente la guardia invitando a su rival Tania García. Le dicen la soca aquí para soltar la combinación. Tomando distancia la Guerrerita Torres. Tienen que meter el acelerador a fondo. Va a ser un round en donde la diferencia se puede derivar de una sola combinación, Lama. Un primer round con estas características significa que se respetan y que están buscando entrar, pero lo hacen con mucho cuidado. Aquí está de nueva cuenta la Guerrerita tratando de empezar a apretar, suelta la mano izquierda, la combinación, la mano derecha, mientras que la soca también se anima en las esquinas. Les están pidiendo mayor cantidad de golpes, mayor frecuencia de golpes. Va a ser interesante. Hacía tiempo que no estábamos aquí, justamente en el cuadrilátero, en las entrañas mismas de la casa del boxeo. Así que la puntuación de Lama va a ser escuchada por las esquinas, por las peleadoras. A ver si no se arma la gorda, mi chamba. Vamos a ver qué hizo Don Lama, yo creo que... Este round, este... Pues este round, no, 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 no. Se me hace que ya sé cuál va a ser el resultado, pero esperemos. Se encendieron las luces ámbar en el primer capítulo, es historia en la casa del boxeo. Esma, mirada en la caída que la ha levantada a Re César. Pues qué te digo, mi Rafita, la verdad, no vi nada, no vi pelea, mi querido Rodo. La verdad, con todo respeto, no vi ni un golpe, no sé, Don Lama, qué es lo que vaya a dar. Vamos a esperar qué hizo Don Lama, ¿eh? A ver qué dice la tarjeta de Don Lama y, por supuesto, a ver que esto empiece a subir de intensidad, porque sí. Comenzó bastante estudiado, bastante tranquilo, bastante sereno. A punto de arrancar este segundo episodio y atención. Indicación de fuera, seconds y vámonos recio. Entra en Codere.mx, sigue a tus boxeadores favoritos y vive la emoción del ring desde tu celular. Estés donde estés, elige lo fácil, elige Codere y elige la tarjeta de Don Lama. Diez puntos para la Guerrerita Torres. Diez puntos para Tania García. Vamos con marcar empate, que es una herramienta importante. Lo demostró el round anterior. Herramienta olvidada, señores, hay que anotar 10-10. Por lo pronto, la Soca trata de tomar la iniciativa en este segundo episodio, inmediatamente tratando de recortar la distancia. Parece por un momento, Julio, que persigue a la Guerrerita, pero está esperando para soltar una buena combinación. Sabemos de la enorme capacidad que tiene, de la técnica, pero sobre todo de la determinación. Fíjate que tenía rato que no miraba a la Guerrerita y la veo totalmente diferente. La veo mucho más pasiva ahora. En otros tiempos, se puede decir, hace menos de dos años, la miraba mucho más activa. Hoy la veo mucho más pausa, ¿no? Serena, cauta. Serena, cauta, o sea, esperando, un descuido. Antes salía como un auténtico huracán a repartir leña y ahora... No, y mucho más rápida. Simplemente esperando. Cuidado, le rozan el rostro ahí precisamente con esa mano derecha. La Soca tratando de tomar ventaja, don Lama. Para que sea una gran pelea, como esperamos, esto tiene que estallar. No lo han hecho todavía, pero confío en que sí. Entra una mano derecha peligrosa por parte de la Soca que hace retroceder a la Guerrerita, que aquí responde de nueva cuenta con una derecha larga. Entrando, pero no hay continuidad. Fíjate, Rafita, que me cambiaron a mí la Guerrerita, me la cambiaron. Me la cambiaron de estilo, me la cambiaron, no sé. ¿Dónde estaba esa Guerrerita que yo miraba? Cuidado, otra vez quedándose en zona de peligro y recibiendo esa mano derecha por parte de la Soca. Ahí, tratando de encerrarla, de cargarla en contra de la unión de las cuerdas. Pero trata de salir tirando golpes la Soca y no lo consigue porque no le ha podido atinar. Ahora, a comenzar de nueva cuenta. La que persigue ahora es precisamente la Guerrerita. Últimos 10 segundos, a ver que se guardaron buena mano izquierda por parte de Torres. Pero se le escapa la Soca y se le está escapando el tiempo. El segundo, el segundo es historia y está en los libros. Bienvenidos a los protagonistas. Los mejores comentaristas y todos tus ídolos deportivos se harán vivir el momento más divertido de la jornada. Los mejores están en constante movimiento y siempre están en busca del cambio. Lunes a viernes, 11.20 de la noche, Azteca 1. Si tú no tiras, mamita, le vas a dar confianza y no te la vas a quitar de encima. Le metes una derecha en corto, la pones mal. Y está mamita y le ves a los lados. El campeón mexicano, ilumínanos con tu magia. Ya me están regañando a la Guerrerita por tu culpa, mi cham. Oye, Rodo, me cambiaron a la Guerrerita, la verdad. Yo no estaba acostumbrado a ver a esta Guerrerita que estoy viendo ahora. La veo mucho más pasiva, la veo más tranquila. O sea, no la veo con esa rapidez que nos caracterizaba, ¿me entiendes? O sea, inteligente, rápida, ¿me entiendes? Vamos a ver si cambia. Si cambia un poquito, Rodo. Quedan seis rounds por delante. Ya sonó la campana. Entra en Codere.mx. Sigue a tus boxeadores favoritos y vive la emoción del ring desde tu celular. Estés donde estés, elige lo fácil. Elige Codere. Elige la tarjeta que manda, que dicta la tarjeta desde Don Lama. Tiene diez puntos para la Guerrerita. Nueve puntos para Tania García. Silvia Torres pega y sale. Tania pega y se queda parada. Queda expuesta. No deja de ver un combate equilibrado todavía. Y sin que se incline la balanza hacia uno u otro lado. En la esquina de la Guerrerita le están pidiendo mucho mayor actividad, mucho mayor cantidad de golpes. No sé si en algún punto a la Guerrerita el cambio de perfil que hace la Soca de manera constante se pone de zurda, se pone de derecha, sea algo que esté desconcertando a la Guerrerita, gran campeón mexicano. Bueno, mira, Rodo, yo pienso que Tania García está equivocando en la pelea. Yo pienso que ella debe de forzar la pelea, pegarsele cuerpo a cuerpo y tratar de golpear un poquito más el cuerpo. Ahí está la Guerrerita entrando y saliendo, pero la frecuencia de golpes sigue sin manifestarse. Ahí con la mano izquierda se anima a la Soca para soltar la combinación. Alcanza a entrar ahí, aunque hace el roll y la Guerrerita ahora pone tierra de por medio. Sale elegantemente hacia un costado. Por técnica, por movilidad, la Guerrerita en el aspecto defensivo está luciendo, pero la agresividad no está apareciendo en su boxeo y deja de tirar golpes por un largo lapso en el capítulo, Lama. La que propone la ofensiva es Silvia, pero la que pega es Tania. Ahora sí a Tania la he visto con mayor precisión. Por lo menos ha sido la que ha conectado ahí, fintando la Guerrita, pero después de la finta no viene la combinación, el uno, dos, arriba y abajo, gran campeón. Sí, sí, le falta un poquito más de frecuencia de golpes. Aquí estamos ya en la recta final, los últimos segundos se han encendido las luces, Sambar, el tercero se va a ir, así que chicas, se les fue ya el número tres. Todos quieren estar en sus zapatos, pero nadie, absolutamente nadie ve las cosas como las ve César. Adelante, Julio. Vete, Rafita, que empieza a agarrar ritmo la pelea, ya empieza a haber un poquito más de frecuencia de golpes. Creo que la guerrerita se vio un poquito, mucho mejor, pero vamos a ver qué hizo Lama y ya sabes que luego me la cambia. Vamos a ver qué dice. Sobre todo con intensidad, ¿qué es lo que estamos queriendo? ¿Es lo que estamos pidiendo? Sí, la verdad, sí le falta un poquito más de frecuencia de golpes las dos. Más intenso este tercer episodio, ya fallando algunos disparos, pero sobre todo demostrando más energía arriba del cuadrilátero. Suena el silbato, ¿ok? Venga. Retiran a los acompañantes en las esquinas y a punto de arrancar este cuarto episodio. Entra en Codere.mx, siga a tus boxeadores favoritos y vive la emoción del ring desde tu celular, estés donde estés. Elige lo fácil, elige Codere y elige la tarjeta de Don Lama. 10, 10, 10 puntos para Tania García, 9 puntos para la guerrerita. Voy a repetir lo que dije durante el round. Atacando la guerrerita, pegando Tania. Más certera en sus impactos, precisamente, Tania, la soca, que aquí trata de escabullirse, trata de recargarse un poquito en las cuerdas. Va por ella la guerrerita. O sea, que mucho ruido y poco nueces, ¿no? Tratando de alcanzarla, es que ha fallado demasiado la guerrerita, señor. Ahí está pelea, le falta acción, vamos. Totalmente, totalmente de acuerdo. Parece que se engalla, parece que se anima. Vaya, óper, por parte de la soca. Levantándole el rostro a la guerrerita, que aquí trata de sujetarla. Pero está completamente poseída la soca. Es que esa es la pelea, esa es la pelea que debe hacer Tania tú, mi querido Rafita. Por más que le sujetaba el brazo con el que tenía libre, trataba de castigarla. Ese es el boxeo que queremos. Parece que se animan. Parece que también el público empieza a respirar, porque por un momento estaban muy pasivos, muy tranquilos, muy callados. Aquí se están contagiando de lo que está sucediendo arriba del cuadrilátero, Julio. Sí, sí, lo dices bien, pero creo que Tania ahorita ya empieza a atacar un poquito más. Y la guerrerita, pues, yendo para atrás. Se le volteó el chirrión por el palito a la guerrerita. No pensaba que le fuera a salir tan brava. La soca tratando de encontrar la distancia, de recortar ese camino. Es la que persigue de nueva cuenta. Pero siempre con el respeto de mantener a distancia precisamente a la guerrerita. Sabe de lo peligroso de sus disparos. Cuidado, una derecha interesante. Una andanada de golpes por parte de la soca, siendo odiada en el 80% de ellos. La trata de recargar contra la unión de las cuerdas. Va por ella. Otro upper. Gancho ascendente por parte de la soca. Le está haciendo daño, Julio. Bueno, lo que pasa es que está atacando. Es la pelea que le conviene a Tania. Se encienden las luces, últimos 10 segundos. A ver qué se guardaron. Viene la recta final de este cuarto episodio. Y están ya completamente cambiadas las peleadoras. Va a sonar la campana y el cuarto. El cuarto se va a los libros. Entonces, ¿por qué no tiras, mami? ¿Por qué no tiras? Tiras y te ves bien. Gran campeón mexicano. Siguen arremetiendo contra la guerrerita. Coincidimos con la esquina. Hay que tirar golpes. Para ganar una pelea, hay que soltar metralla, cham. Mi querido Rodo, la verdad. A esta Silvia Torres no la conozco. No la conozco. Me la cambiaron. Me la cambiaron, mi querido Rodo, la verdad. O sea, yo no sé qué le hicieron, la verdad. No tira golpes, no. No, no, no. Va a reaccionar ahorita, mi chamba. Yo le doy un voto de confianza. Ya se te quedó viendo feo. Ya se me quedó viendo feo. Tienes que tirar el protector. Sonó el silbato de fuera secos. Así que nos vamos para el capítulo número 5. Ahí apresurando a Abigail. La tercera sobre la superficie. Sonó ya la campana. Entra en codere.mx. Sigue a tus boxeadores favoritos. Silvia, la emoción del ring desde tu celular. Ese es donde estés. Elige lo fácil. Elige, codere. Escuchamos la tarjeta de Don Lama. 10 puntos para Tania García. 9 puntos para la guerrerita. Tania mejorando. No sé si en Ricón no están leyendo lo que pasa, pero para mí Silvia tiene que declarar la guerra, cosa que no hace. Se lo están diciendo en la esquina Lama, pero fue recibida ahí con una dura combinación por parte de Tania García al iniciar el capítulo. Está tomando confianza la soca. La del Estado de México está poniendo en aprietos a la guerrerita Torres. Todavía queda mucha lona que recorrer, pero hay que empezar a tirar golpes y la que está llevando la iniciativa en ese sentido es la soca que está tirando golpes. Llegan algunos y eso está marcando diferencia. Gran campeón mexicano. Sí, sí, lo dice bien, mi querido Rodo. La verdad, la guerrerita la veo muy pasiva. La veo como que fuera de distancia. No la veo segura, mi querido Rodo. ¿Me entiendes? Aquí viene la guerrerita tratando de apretar. Ahí, buena la combinación. La mano izquierda llegó a destino final. Vamos a ver si esto le permite. Ahí la lleva contra las hojas. Ahora repite con la mano derecha. Parece que se anima aquí y otra vez la combinación. La mano derecha ahora sí está apareciendo ya la frecuencia de golpes. La guerrerita Torres ha llegado ya a la casa del boxeo, Lama. Bueno, no nos sorprende el round, pero hay un cambio a favor de la guerrerita que se decide atacar, pero sin continuidad no sirve para nada. Hay que darle. Todavía le quedan 20 segundos por delante a este capítulo. El número 5 dicen que no hay quinto malo y este no ha sido malo, sin duda alguna, para la guerrerita que ha tenido un revulsivo, una respuesta en este episodio. Así que lo mejor está por venir aquí a través de Box Azteca 7, la casa del boxeo. El número 5 se termina. Llega la campana. No te quedes. Abraca, Chávez, las palabras mágicas del boxeo. Adelante, Julio. Parece, parece, Rafita, que empieza a reaccionar un poquito la guerrerita Torres. Tiró muchos golpes, pero también falló mucho, ¿entendés? Pero me gustó, me gustó la frecuencia de golpes. Yo creo que debe apretar un poquito más. Inmediatamente se nota. Cuando la guerrerita empieza a soltar las manos. Sí, sí, tiró mucho más golpes, pero también falló. Falló, me gustó. No todos los golpes llegaron a su objetivo, ¿entiendes? Como dice la canción, en cuanto suelta las manos huele a peligro, mi Julio. Así es. Ahí está el silbato, la indicación para que abandonen el cuadrilátero y que solamente se queden las peleadoras. Y la encargada de repartir justicia, precisamente la referí. Suena la campana, entra en codere.mx, siga a tus boxeadores favoritos y vive la emoción del ring desde tu celular, estés donde estés. Elige lo fácil, elige Codere y elige la tarjeta de Don Lamar. 10, 10 puntos para Silvia Torres, 9 puntos para Tania. La tengo empatada, pelea empatada empieza de nuevo. Pelea nueva, vámonos Recio, vamos comenzando de nueva cuenta. Ahí teníamos la opción, precisamente desde el punto de vista de la referí. Con la referí camp, otro de los productos exclusivos de Box Azteca. Usted lo ve aquí y no lo ve absolutamente en ningún otro lado. Rafita, no he visto conectar un golpe sólido a la guerrerita. Ni un golpe sólido lo he visto conectar. Se quitó la pena, empezó a meter las manos, pero esa calidad, esa potencia en los puños no la hemos visto todavía por parte. Adelante, Don Lamar. Además, se le creció el enemigo, se creció Tania ante los errores de Silvia. Y es precisamente lo que trata de aprovechar, ahí invitándola a que se venga por ella. Llega la respuesta por parte de Soca, que está tratando de ir al contragolpe, Julio. Sí, pero es que no llegan los golpes de la guerrerita, no llegan. O sea, tira mucho, pero no llegan a su objetivo. Se está quedando corta, trata de encerrarla contra la unión de las cuerdas, pero llega inmediatamente la respuesta por parte de Soca. Parece una pelota de frontón, entre más duro le pega, más rápido regresa. Va para atrás, pero solamente es para agarrar vuelo. Y parece que se anima a la guerrerita, castigando abajo por primera vez en lo que va de la pelea y haciendo daño ese golpe al vaso de Odrio. Ahora va de nuevo por ella. Una combinación un poco más larga por parte de Torres que inmediatamente hace Diana y hace mella precisamente en la humanidad de Soca. La Soca va por ella. Con esos golpes largos que le han funcionado, pero también es un golpe aislado. Y evidentemente con eso no va a hacer daño, Julio. Sí, sí, ahí se tiene. O sea, está apretando la guerrerita, pero le falta un poquito más. Últimos 10 segundos. Encendieron las luces ámbar. Vamos a ver qué se guardaron. Entra a la distancia ese óper que le ha funcionado precisamente a Soca. Pero ahí está la respuesta por parte de Torres. Derecha, izquierda, el 1-2 invertido. Suena la campana. Quieren con más claridad, ¿oíste? Faltan dos grancitos, Silvia. Eche rápido, finta. Gran campeón mexicano. Queremos magia esta noche en la casa del boxeo. Pues eso, todo un poquito mal. La guerrerita la vi un poquito mejor, mi querido Rodo. Pero tira muchos golpes, Rodo, pero muchos no llegan a su objetivo, ¿me entiendes? O sea, necesita ser más precisa, mi querido Rodo. Estar a la media o a la larga distancia, ¿me entiendes? Porque a veces está muy a la larga distancia y no conecta los golpes. Lo que se supondría sería una noche fácil para la guerrerita Torres, en estos momentos se ha convertido ya en una pelea difícil para la guerrerita Torres. Suena ya la campana. Entra en Codere.mx, sigue a tus boxeadores favoritos, vive la emoción del ring desde tu celular. Este es donde estés, elige lo fácil, elige Codere. Eduardo Oresta, el Amazon del Soto, usted lo conoce como Don Lama. 10, 10, 10 puntos para, ¿quién para? Silvia Torres. 9 puntos para Tania García. Tania debe saber que la pelea no está perdida. Las dos pueden. Todavía esto está por definirse y ha salido precisamente con esfuerzos renovados. Tania García, que soltó la combinación, la invita a que entre a soltar golpes. La guerrerita desmayando la guardia. Le está abriendo una posibilidad importante. Vamos a ver si Tania García logra aprovecharlo. Esa es la guerrerita que yo quería ver. Ahí suelta la combinación. La izquierda que llega a destino final. Repite la dosis. Sin embargo, también hay gallardía. Ya respuesta por parte de Tania. Suelta la combinación y la mano izquierda. Ahí llegando a destino final. También la derecha. Cusó, recibe del impacto. Casi me mandan a la lona a Tania. Y con esa combinación la agarraron de frente justo cuando quería el cambio de guardia. Mal parada. Mal parada y fue sorprendida, campeón. Sí, sí, lo dice Dianro. La agarraron mal parada. Viene de nueva cuenta. Aquí la guerrerita tratando de cerrarle el camino. Ya apareció el vital líquido en el rostro de Tania García. Le está causando un problema en la respiración. Viene la guerrerita. Es momento aquí de iniciar de nueva cuenta un ataque. Abigail, la tercera, sobre la superficie. Les pide soltar golpes. Y así lo hace la guerrerita. Estamos en la recta final de este capítulo. El número siete. Si llega la campana, la ama. Vendrá la última, la última llamada. Estamos esperando un cierre espectacular. Y lo logra ahí con la mano izquierda, la guerrerita. La mano izquierda en forma de au pair. Tania alcanza a conectar. Cuidado con el cabezazo. Se está poniendo calientito. Será un gran cierre para el octavo. Llega la campana. Viene la última, la última llamada. Llegamos a la orilla, gran campeón mexicano. Y sin temor a equivocarme a reserva de que lo que tú digas, que tú tienes la razón. El mejor episodio de la guerrerita torre. Sí, sí. Eres brujo. Eres brujo, Rafita. Coincidimos, Julio. Eres brujo, Rafita. Eres brujo. Sí, cierto, efectivamente. Es cierto. Es el mejor rap de la guerrerita. Es la guerrerita que yo quiero ver, mi querido Rob. Se vio mucho mejor. Esos golpes ascendentes. Hubo un par de uppers que le entraron plenos directos. Y hay uno incluso que la hizo sangrar ya precisamente a la soca. El silbato se hace presente. Solamente quedarán arriba las tres encargadas de llevar esta pelea a su final. Llegamos a la orilla. Entra en Codere.mx. Sigue a tus boxeadores favoritos y vive la emoción del ring. Desde tu celular, estés donde estés, elige lo fácil. Elige Codere y elige a Don Lama con su tarjeta. 10 puntos para Silvia Torres, la guerrerita. 9 puntos para Tania García. ¿Por qué? ¿Por qué? Me pregunto, Tania. Tania desaceleró cuando con cualquier cosa podía ganar la pelea. Y también aprovechar ahí el resquicio que le regalaba la guerrerita Torres. Y ahora esto está que arde. Esto está candente. Alcanza a girar el rostro. Sin embargo, la conecta de manera sólida. La soca. Vaya manera de recibirla. Aquí a derecha. Original y copia por parte de la guerrerita, Julio. Tenga, tenga para que se entretenga. La mejor combinación de toda la noche la acabamos de ver. Y surgió de los puños de esa mano derecha por parte de la guerrerita Torres. Ahí tratando de encerrarla. Ya le hizo daño. ¡Uy, cuidado! Un óper de izquierda que también le sacó brillo a las amalgamas de esta que es la soca. Aquí tratando de recuperar un poco del territorio perdido, Julio. Pero ahora sí Sevilla más dominante la guerrerita. Sí, sí, sí. Esa es la guerrerita que nos tenía acostumbrados a verla. Caminando hacia atrás simplemente para tomar vuelo y ahora ya más confiada en lo que están haciendo sus puños. Que son los que están hablando precisamente por ella. Cuidado, fallando de manera estrepitosa y quedó mal parada. Sin embargo, alcanzó a salir, a hacer un buen movimiento de bending y quedó fuera del área de peligro. Don Lama, esto es lo que le pedíamos a la guerrerita a lo largo de los rounds anteriores. Sí, pero en este round no la veo tan bien como la ven tú y Chávez. Lo respeto, pero... ¿Estás ciego o qué, Lama? La verdad, con todo respeto. O sea, estás ciego, Lama. Lo mismo podría yo decir de ti, campeón, porque no coincidimos en este round. ¿Qué peña estás viendo, Lama? La guerrerita está mocheando, está picando. Picando y saliendo, Lama. En este deporte se trata de pegar. Como abeja pica y sale y ahí está la soca que se le estaba revirando. Estaba tratando de decir de este lado también hacia aire. La recibe con esa mano izquierda. Un yapsito simplemente marcando. Suena la campana, llegamos al final y atención, porque viene el momento caro. Entra en Codere.mx, siga a tus boxeadores favoritos y vive la emoción del ring. Desde tu celular, estés donde estés, elige lo fácil. Elige Codere y elige la tarjeta de Don Lama. Diez puntos para Tania García. Nueve puntos para la guerrerita Torres en el último. No, Lama, por favor, Lama. Querido campeón, si te mato me quedas a deber. Lama, con todo respeto, Lama. ¿Y el acumulado, Lama? Muy bien, el acumulado, mi tarjeta dice 77 para la guerrerita, 76 para Tania. Este último round cerró bien Tania. Discúlpenme, discúlpeme, tuvo buenas combinaciones. Rafita, por favor, defiéndeme. Yo estoy con el campeón, creo que la guerrerita también hizo un buen episodio y un par de golpes sólidos por parte de Tania. No sé si le alcanzaron. De todas maneras, en el acumulado y en el total le va a alcanzar a la guerrerita, creo yo, Cham. ¿Tú cómo la ves? Yo también pienso que la guerrerita se le lleva por división. Ahora, sí me llamó la atención, Cham, ver un inicio tan titubeante y con demasiada calma de la guerrerita. Como que fue quizá demasiado. Como que estaba oxidada. A lo mejor era eso, Michan, porque fue mucho tiempo de inactividad y entonces el reaparecer poco a poco fue ajustando y me parece que en la parte final alcanzamos a ver una mejor versión de la guerrerita, Rafa. No, y sobre todo que se recuperó en la recta final, que ahí es donde con la pelea empatada, con la pelea en lo más complicado, me parece que en la recta final los últimos tres episodios fueron los mejores por parte de Silvia, a reserva de lo que dice Don Lama, que termina por darle el último precisamente a la soja. Escuchamos ya la decisión oficial, vamos con el rey de los realities, Toño Rosique. Señoras, señores, ladies and gentlemen, tenemos el resultado oficial de la pelea. Gracias a la Comisión de Box y Lucha del Distrito Federal, la Casa del Boxeo anuncia las tarjetas de los jueces. El señor Humberto Olivares ha marcado en su tarjeta 78 a 75 en favor de Silvia La Guerrerita Torres. El señor Víctor Cervantes Cervantes ha marcado en su tarjeta 76 a 76, empate. Mientras que el señor Julio Ortega ha marcado una tarjeta de 77 a 76 en favor de Tania García. Por lo tanto, esta pelea queda con empate mayoritario, empate mayoritario, el resultado oficial de este combate. Sí, puede ser, champ. Si la tarjeta de Lama da un solo punto de diferencia, estás hablando de una pelea muy equilibrada. Entonces quiere decir que el Lama es brujo. ¡Eres brujo, Lama! ¡Eres brujo, Lama! No, porque él dio ganador y fue empate. Campeón, te quiero decir esto. Dime. Puedes pelear conmigo, subimos el rating. ¡Eres brujo, Lama! 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 ¡ Gracias.